Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal Cibertronics. En esta ocasión les voy a mencionar 5 páginas de internet muy interesantes que les servirán si están mortalmente aburridos y si nada mejor que hacer. Aquí podrán perder todo el tiempo del mundo, ya que las opciones que tienen estas páginas son casi inacabables. En el quinto sitio de mi lista les voy a mostrar esta interesante página donde podemos hacer algo que probablemente la mayoría de nosotros ya hayamos hecho físicamente que es reventar burbujas de las que vienen en los empaques y entre más velocidad tengan, mayor ranking alcanzarán en la página ya que les va marcando el tiempo que tardan en reventarlas todas. Pues a jugar se ha dicho y buena suerte. En el cuarto sitio de mi lista les muestro como podemos viajar virtualmente a las estrellas con esta interesante página que nos muestra el cielo desde el lugar donde vivimos. Únicamente necesitamos darles nuestra ubicación en esta pequeña ventanita que se abre cuando entramos y podemos ver el movimiento de todos los astros y también como van a estar en el futuro o como estuvieron en el pasado, como se verían. Una página interesante para pasar horas viendo el movimiento de los astros. En el tercer sitio les muestro otra página interesante donde pueden crear sus propias composiciones musicales. Se llama Incredibox y les muestro aquí dice create your mix pide el flash permitimos el flash y le damos en start game y lo que vamos a ir haciendo en este jueguito es irle agregando diferentes instrumentos al el protagonista que nos aparece aquí únicamente jalamos el instrumento y lo soltamos en el pecho y solo va a ir haciendo los efectos que le vayamos poniendo como ven no se necesita ser un genio de la música para crear tonadas muy interesantes y divertidas incluso ya no estoy tardando más de lo normal en esta página porque me parece muy divertida bueno aquí les dejo yo la información espero sea de su agrado en el sitio número 2 les muestro esta página de ilusiones ópticas y de fenómenos visuales tiene una larguísima lista yo no he visitado ni la mitad no ni siquiera la un 5% de todas las opciones que tiene esta página y aquí si podrán pasarse horas y horas checando checando todos los fenómenos visuales que presenta y las ilusiones ópticas aquí les voy a mostrar una ilusión óptica nada más para fines de ejemplo y en todos los iconos que visiten tiene diferentes opciones para configurarle depende del del efecto o de la ilusión óptica y es lo que se le configura aunque está en inglés pues es únicamente irle picando los botones para ver que es lo que pasa y ya por último en el sitio número 1 les muestro a este simpático genio que se llama Akinator el cual adivinará a cualquier personaje en el cual estén ustedes pensando por muy extraño y raro que sea inténtenlo y verán que Akinator adivinará cualquier personaje real o ficticio que ustedes estén pensando dan clic en jugar alguna info del jugador se carga el juego y ya empiezan las preguntas conforme avance el juego y les haga más preguntas Akinator logrará adivinar en quien están pensando pruédenlo y se sorprenderán pues eso es todo amigos si les gustó el video por favor darle un like y también me ayudan bastante suscribiéndose a mi canal o compartiéndolo en sus redes sociales y agradezco sus comentarios sean buenos o malos únicamente no acepta insultos y también por causa de problemas en la publicidad de YouTube ahora les voy a agregar un link para que me puedan hacer donativos por Paypal si gustan el link lo dejo en los comentarios y cualquier cantidad se agradece sea pequeña grande o muy grande hasta la vista